Mi nombre es Hernán Cárdenas Correa, quiero contarles que el próximo mes de abril de este año de 2018 cumpliré 33 años de estar en los medios de comunicación. Quiero agradecer a todas y a cada una de las personas que han hecho posible que esta meta se cumpla y también les quiero invitar para que nos sigan acompañando todos los jueves a las 3 de la tarde en el programa Huellas por el canal CNC Medellín. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acompañen en el programa Huellas por el canal CNC Medellín.